El hurto fue reportado por un tripulante de un buque pesquero al Batallón Fluvial de Infantería de Marina, cuyas tropas realizaban patrullajes de control en la zona. Dentro del marco del Plan Ayacucho, emanado por el Comando General de las Fuerzas Militares, la Armada de Colombia, en el Distrito Especial de Buenaventura, dentro del Plan de Operaciones Jácome y la Estrategia San Buenaventura, en los patrullajes diferentes que hemos realizado alrededor del área fluvial de Buenaventura y el área rural, hemos logrado ubicar una lancha que ha sido hurtada hace dos semanas a los pescadores artesanales del puerto de Buenaventura. Estas personas exigían un pago de extorsión por un millón de pesos para entregar esta embarcación. En los diferentes patrullajes que veníamos realizando, logramos la ubicación de esta lancha donde fue remolcada y devuelta a su dueño, fin a evitar que pagara esta extorsión. Al parecer, esta lancha fue hurtada por la fracción de la GDO Los Espartanos, donde exigían una cuantía económica para devolverla a sus dueños. Asimismo, las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita o sospechosa las líneas gratuitas 146 y 147, disponibles las 24 horas del día.